Una niña con el rostro alegre y alas de mariposa, y un rostro pensativo entre nubes de tonos rosas y naranjas, así como un paisaje de mar con olas agitadas. Son algunos de los 10 murales que trabajaron mujeres artistas en calles de la Colonia Popular, localizada al sur de la ciudad de Puebla. Jaime Vázquez permitió a las artistas plasmar su obra en el muro sobre la calle Puebla, en contraesquina de un centro de salud y una de las más transitadas de la colonia. Me dejaba una impresión muy bonita porque preguntándole a la persona que lo hizo, cuál era el tema, y que más que nada el tema era como una motivación para evitar a los niños, para que no haya violencia para ellos. Y entonces yo lo acepté y por eso di permiso para que hicieran el mural. Vicente valoró la dedicación de las artistas y que a través de su arte sensibilicen a los vecinos sobre temas importantes. Es una integración de mujeres que últimamente por la situación pues se han unido para expresar su dolor, sus dolencias, pérdidas de las situaciones por las que han pasado. Trató de juntar a estas compañeras para compartir su trabajo y al mismo tiempo hacer unión con los vecinos de la colonia. El tema de este año fue el cuidado y atención a las niñas y los niños. Y se realizaron 10 murales, todos con técnica, con la pintura acrílica. Con imágenes de Raúl Arellano, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.